Es una onda, es pasiva hacia vos Recibido, te crea adicción Es un equilibrio, me emociona Te lo persigo como un animal Cada rufina se diletará Cada sentido será tu traición Un pierdo en calle que te impulsará Un gran anuncio reclama la acción Descende del fuego a tu traición Un gran amarte a tu voluntad Me está quitando el grito a tu verdad Es el herido que hace silencio Tu perrañita de conspiración Descende del fuego a tu traición El pueblo, Gustavo, será que el Estado El pueblo, Gustavo, será que el Estado El pueblo, Gustavo, será que el Estado Discusiones puede destrozar Refeccionando la idea inicia Cámaras fijas en la diagonal Con recorrida sin choque afrontar Suena la corda de la reacción Operativo de la operación Descende del fuego a tu traición El pueblo, Gustavo, será que el Estado 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 En la esquina, en el bar, en tu trabajo, en tu cuarto, en soledad, en tus miedos, en un fardo, en el slep, en tu idioma Oh, preta tu voz, negros, blancos, pantalos, oh, preta tu voz, a loco, a que, a la deus y dios, oh, preta tu voz Aún te estrés, perdí lo rancón, si tuviste un bal día, oh, preta tu voz El trabajo te agotó, te paró la policía, oh, preta tu voz Y el juez se desarojó y la noche se hace fría, oh, preta tu voz Cuando ya nadie te cuente, cuando no tengas más fe Oh, preta tu voz, oh, preta tu voz Con la pluma y la palabra Será él con tu canción Las guitarras serán las Oh, ganó tu voz Si en la calle encontraste a Dios y te ponte con tu vida, oh, preta tu voz Aunque estés perdido en alcohol, si tuviste un bal día, oh, preta tu voz Aunque estés perdido en alcohol, si tuviste un bal día, oh, preta tu voz Oh, preta tu voz Oh, preta tu voz Oh, preta tu voz En tu cerebro En tu palo En tu palo Fue de sangre En tu idioma Oh, preta tu voz Negro Blanco ¡Gracias! 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 Lujuria de idiomas vomitando, eslogans estimando la imaginación Una causa remota de un respiro y un ratillo bajo control ¡Ah! Una idea libre bajo control ¡Ah! En el calor del lujo la mentira se luce a la perfección Y la canción que escucho en cada latido siento presión ¡Ah! Una idea vive bajo control ¡Ah! Una idea vive bajo control En el aire la verdad Se puede confundir, se puede desviar Se puede exigir, se puede revelar, se debe defender, se debe respirar Cuando el silencio habla, tiembla el piso, voces que hay que brotar Cuando el silencio clava lo que arde, se llama verdad En la canción que escucho, no hay tiempo, ni condición En la canción que busco, hay un latido Bajo control Bajo control Una idea vive 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 bajo control Un gringo en tu casa Despierta, dispara Un gringo en tu casa Gringos en Nicaragua Gringos a Mogollón La comadre Sebastiana Nos nota alrededor Tu hermano que estás ahí privando Tanto no vas a irte a hacer el bar Me decías que ha chupido, que ha chupido Y en tu tierra te llaman a revolución Despierta, dispara Un gringo en tu casa Despierta, dispara Un gringo en tu casa Nicaragua Sandinista Nicaragua Sandinista Despierta, dispara Un gringo en tu casa Despierta, dispara Un gringo en tu casa Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Camino Leuc Este es un gringo en chingada Hoy, que nos darka Igual y sigue Sex ¡Saleza! ¡Integras la ecuación latino, carne de cañón! ¡Hey! Un volcán, un cafetán, fue quedado atrás En un lugar se ocultó de tu memoria Nuevo sangre, te ahogaste prosperidad Y un camino hacia el norte, el latino final ¡Amerika! 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 ¡Caribet! Sin papel, ponza aquí, sos un ilegal Pero yo, yo seré, seré, tú vienes ¡Hey! Trabajo tendrás, que te blanqueará Soy un soldado, un gladiador y mi seguridad En la iglesia del pueblo Te recordarán Por eso es, donde está hoy tu dignidad En el trópico quedó, hace tiempo atrás ¡Amerika! 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 Siempre quieren más Ya la digan más No hemos dado, no hemos dado todo lo buscado No, falta tu razón, falta tu pasión Puedes llevar todo a lo impensado Lo que creo yo, lo que veo hoy es mío No les serviré Porque nunca iré a entregarme Nunca iré Nunca iré Nunca iré Nunca En cada rincón Somos rebelión Donde siempre hacemos debil yador Somos lo peor Somos el error Pero que te da el orden a cambio Lo que creo yo, lo que veo hoy es mío Debo despertar Debo despertar y así evitar Entregarme Nunca iré Nunca iré Nunca iré Nunca Nunca iré Nunca iré Me ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero tener tu presencia Quiero tener tu presencia, hay que tomárselo en serio Quiero tener tu presencia, basta de palabras Quiero tener tu presencia, busquemos el medio Vamos a hacer el camino, con decisión y coraje Quiero tener tu presencia, sin pensar que te hagas Quiero tener tu presencia, sin hacer un destino Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado Quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero hablar de la lucha si no estamos preparados 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 Preparados